Música Lobo por tus besos me paré Sobre el filo del cuchillo aquel Era tanta la necesidad y el vacío de mi alma Que al tratarte un poquito yo me enamoré Ya me lo habían dicho que eras cruel Rosa con el alma de papel Me alertaron mil veces que tú ibas a lastimarme Pero ya te adoraba y a ti me aferré Guardé mi tonto orgullo a piedra y lodo Te amé con todo el alma y te di todo Y con cambio me dabas a besos veneno mortal Pero ya estabas tan adentro Ya te adoraba más que a nadie Maldito amor accidental Quizás podrás pensar que estoy deseando Tu muerte por todo el daño que me has hecho Pero no, no podría causarte el más leve dolor Voy a quererte para siempre Voy a llevarte aquí en mi mente Porque a tu ser me acostumbré Tú vivirás eternamente Como el amor que nunca fue Ya me lo habían dicho que eras cruel Rosa con el alma de papel Me alertaron mil veces que tú ibas a lastimarme Pero ya te adoraba y a ti me aferré Guardé mi tonto orgullo a piedra y lodo Te amé con todo el alma y te di todo Y con cambio me dabas a besos veneno mortal Pero ya estabas tan adentro Ya te adoraba más que a nadie Maldito amor accidental Quizás podrás pensar que estoy deseando Tu muerte por todo el daño que me has hecho Pero no, no podría causarte el más leve dolor Voy a quererte para siempre Voy a llevarte aquí en mi mente Porque a tu ser me acostumbré Tú vivirás eternamente Como el amor que nunca fue Yo quiero decir te tengo que decir T Que Cuando